Hola I'm en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera pool, baby Chequey, 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 chequey Chequey, chequey, chequey ¿Cómo es, dame una vueltita otra vez? La zona de drogas, que es otra cosa Estoy para todas las peas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las culpas libres Se cae en la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 Terremoto Dale duro, Terremoto, Terremoto Terremoto, Terremoto, Terremoto Dale duro, Te pones bien loca Cuando a ti te toca Tú a las anduques en ese bomba Y te choca, choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow Um, flot, lo madamo Che que 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 Sheki, 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 Sheki. ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez. Sheki, 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 Sheki Sheki, Sheki. Sheki, 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 Sheki. Sheki, 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 Sheki. is that you are a baby? What do you do to say? Las bottles are downstairs, and come over the messy. And leave us alone from nature. We are all on earth to have in the landscape. We have to get in the laws for the school. And it's that shit is breaking up. La nalga para trae, tra, 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 ayer que va a bretar, echaste el sopa, tra, tra, la nalga para trae, tra, 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 con tu y jean sin ti al dure y cuando le rosa el booty, le tiro su trancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rap al caso sin llevar una nueve, se explota como un peine y yo exploto como un largo, me lleven la pista y su cintura al embargo, le gusta la cuesta porque es una fresca, si tapa el bailoteo que se come este barco, Chequy, 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 Chequy vamos a ver como nosotros tienes Chacky Dame una vuertita otra vez Chacky Chacky como ya te valles al revés, ay, qué jodones, ajá, el Dali Yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso es kitro, ja, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, ja, ja, one take. ¡Gracias!